de la migración en nuestro país. Seguimos informando acerca del tema de la migración en nuestro país y vamos a observar cómo esta historia se repite, pero en esta ocasión en México. Vamos a mostrarle desde ya imágenes que muestran parte de los esfuerzos y también de las tareas que la patrulla fronteriza debe a bien realizar diariamente. En esta ocasión vemos a un grupo bastante elevado de personas en donde se estaría tomando en cuenta los riesgos que representa la ruta de los migrantes, el fenómeno de las movilizaciones de forma irregular continua en Centroamérica. Según las estadísticas, los países que más flujo migratorio de forma ilegal presentan son Honduras, El Salvador y también Guatemala. Además, también existen subregistros de las personas que mueren en todo este trayecto a manos del crimen organizado en México o quienes quedan en su suerte, a su suerte, pues en medio del desierto y son localizados por las autoridades. Los extranjeros fueron localizados en una vivienda en condición de hacinamiento en la colonia El Jalisco, Gustavo Díaz, Ordaz, Tamaulipas, México. En este inmueble se supone que era utilizado como punto de espera para llevarlos poco a poco hacia la frontera con los Estados Unidos. De acuerdo a este reporte policial, las 110 personas localizadas, 83 de ellos son guatemaltecos, 21 salvadoreños y son seis hondureños. Todos fueron trasladados al Instituto Nacional de Migración en el municipio de Reynosa para comenzar el proceso de atención y retorno a su país de origen. De hecho, acá observamos en varios microbuses que serán los encargados de poder transportar a cada una de estas personas, en total 110 migrantes. Una cantidad que sorprende es verificar cómo la mayoría de ellos son guatemaltecos.